IWES de Paterna aprueba, a cuenta de sus beneficios, un fondo social con 20.000 euros para pagar el recibo del agua de las familias más vulnerables de Paterna, hasta un máximo de 150 euros por cliente y año. La Policía Nacional de Paterna desarticula nuevamente un punto de venta de drogas ubicado en un céntrico bar del municipio, que se ha saldado con dos detenidos. El síndic de Greuges abre una queja de oficio al Ayuntamiento de Paterna por la oposición de sagredo al centro de acogida de menores de Montecañada, mostrando su preocupación por la actitud de algunos ayuntamientos valencianos respecto a estas instalaciones. Paterna busca a su nueva reina, la que representará al pueblo en sus fiestas mayores. Las interesadas tendrán hasta el 13 de abril para presentar la solicitud en el registro de entrada del ayuntamiento. Anoche se levantaron los más de 35 monumentos falleros repartidos entre las 17 comisiones falleras de Paterna. Ahora sí que damos el pistoletazo de salida a nuestras payas, que paséis unas increíbles fiestas. Nosotros nos vemos el próximo viernes aquí en Home TV.